Hace ya un tiempo hice un top sobre aquellos mitos falsos de videojuegos que todos creímos alguna vez, pero los jugadores hemos sido engañados tantas veces, tantas veces hemos sufrido decepciones y mentiras que creo se hace necesario que volvamos a tocar este tema, así que no perdamos más el tiempo y démosle un vistazo a aquellos rumores de videojuegos que sonaban creíbles pero que terminaron siendo falsos y rompiendo nuestros frágiles corazones. Sin más por agregar, comencemos. Puesto 6 Como ya ha quedado demostrado una y mil veces a lo largo de los años, existen desarrolladores a los que les encanta trollearnos, y un buen ejemplo de esto es el genio detrás de la saga souls Hidetaka Miyazaki. Al comienzo del primer Dark Souls se nos daba chance de elegir un regalo, había una poción para recuperar nuestra vida si las cosas se ponían feas, unas bombas que servían muy bien para derrotar al demonio del asilo, un par de binoculares para ver a lo lejos o una llave maestra que nos permitía entrar antes de tiempo a ciertas zonas, pero no cabe duda de que el objeto más misterioso de todos era el pendiente. La descripción del item rezaba lo siguiente, este es un colgante simple sin ningún efecto, sin embargo los recuerdos agradables son importantes para sobrevivir en viajes difíciles. Poco antes del estreno del juego Miyazaki le recomendó a los jugadores que eligieran el pendiente como regalo inicial, pero se olvidó de mencionar qué demonios hacía. Como ya te imaginarás las teorías, mitos y leyendas en torno a la joya no se hicieron esperar, algunos creían que servía para escuchar diálogos opcionales, otros especulaban que había que soltarlo frente a algún jefe para desbloquear sus poderes ocultos, y hasta había un rumor que decía era la clave para descubrir una nueva y peligrosa zona. Un año después Miyazaki admitió lo que ya muchos sospechaban, el pendiente no servía para absolutamente nada y solo lo había colocado ahí para trollearnos. Puesto 5 Zelda Ocarina of Time es un juego tan enorme, con un mundo tan lleno de posibilidades, de lugares por explorar y secretos por descubrir, que era imposible que no se crearan todo tipo de rumores en torno a él, en realidad hay tantos que fácilmente podríamos llenar el video solo con leyendas urbanas de esta aventura. Tal vez el mito más grande en torno a Ocarina of Time era ese que afirmaba que podíamos conseguir la Trifuerza tal como ocurría en Adventure of Link o en la entrega para la Super Nintendo, algo que por supuesto era falso. Esta leyenda nació mucho antes del estreno del juego, cuando Nintendo publicó un pequeño trailer donde se mostraba al héroe luchando contra algunos estalfos, parados sobre lo que parecía ser una de las torres en el castillo de Hyrule y abriendo un tesoro donde aguardaba la mítica Trifuerza. Cuando el título llegó por fin a nuestras ansiosas manos descubrimos decepcionados que la Trifuerza no estaba dentro de ningún cofre, solo la podíamos ver como parte de la historia en ciertas escenas pero nada más. Fue durante ese tiempo que comenzaron a aparecer personas que decían haberla encontrado, siendo el caso más famoso el de una supuesta chica llamada Ariana Alman 2. El 4 de febrero de 1999 Ariana envió un correo a Hyrule The Legend of Zelda, la página web más grande de la saga por aquellas épocas. La muchacha dijo que tenía el método exacto para conseguir la Trifuerza pero que solo daría unas cuantas pistas ya que quería ser famosa y evitar que le roben el crédito, y aunque esto sonaba muy sospechoso ganó credibilidad luego de adjuntar una imagen del pequeño Link parado frente al objeto legendario. Según la chica teníamos que aprender del búho una nueva canción y tocarla para entrar al Templo de la Luz, un lugar del que nadie había escuchado hasta ese momento y que supuestamente ocultaba a la Trifuerza. Las imágenes se veían reales y muchas parecían haber sido tomadas directo de la televisión, lo que hizo que muchos fanáticos le creyeran y se pusieran manos a la obra para intentar recobrar la reliquia sagrada. Lamentablemente para ellos y para todos los que queríamos que esto fuese verdad pronto se descubrieron errores en las fotos de Ariana que levantaron muchas dudas, un buen ejemplo era que Link tenía colgada la espada en el lado equivocado. Finalmente la chica salió a decir que todo había sido inventado, rompiendo así el corazón de miles y miles de fanáticos que habían puesto su fe en ella. También se decía que había forma de ganarle al maratonista si es que éramos lo suficientemente rápidos, pero lo cierto es que ni con la ayuda de Hax para llegar a la meta en 0 segundos se le puede derrotar. Otro rumor afirmaba que había un método para liberar a los Zoras en el futuro si es que regresábamos al gran árbol Deku de adultos y conseguíamos un martillo para romper el hielo, pero esto, una vez más, resultó ser falso. También había mitos de un calabozo secreto con forma de pirámide en lo más profundo del desierto, se decía que podíamos encontrar a un enemigo muy extraño apodado del puerco durante la carrera con Dampe en el cementerio, y hasta se hablaba de un código para hacer que Malone, Talon e Ingo quedaran completamente desnudos, pero todas estas cosas solo existían en la mente de algunos jugadores muy creativos y troleros. Otros títulos de la saga como Twilight Princess, Skyward Sword o Majora's Mask también son hogar de muchísimas leyendas interesantes, pero creo que eso mejor lo dejamos para una posible parte 3. Puesto 4 Uno de los mitos más conocidos de la saga Mario, y me atrevería a decir de los videojuegos en general es la leyenda de él e Israel en la entrega para Nintendo 64. De este rumor ya hemos hablado largo y tendido en la primera parte de este top, pero para los que no lo conocen básicamente decía que había forma de desbloquear a Luigi como personaje jugable si cumplíamos ciertos requisitos y nos parábamos frente a la escultura del jardín. Ahora bien, este no es ni de cerca el único rumor falso que se ha creado alrededor de Mario y sus amigos a lo largo de los años, así que vale la pena que volvamos al reino champiñón para hablar de algunos de los más interesantes y sorprendentes. Uno de los mitos más geniales tiene a Super Mario World como protagonista, y es que se rumoreaba que existía un traje oculto para que el fontanero disparase rayos láser. Este nació a finales del 2006 gracias a un video de YouTube donde veíamos al héroe descubriendo un nivel oculto nunca antes visto donde lo esperaba el mítico poder. Por aquellas épocas los hacks no eran tan conocidos como lo son hoy en día, y es por eso que muchos fanáticos creyeron que era real. Otro rumor que cobró mucha fuerza por aquellas épocas fue el de una supuesta versión de Mario Galaxy que saldría para la Nintendo DS y que también se originó producto de un video. Este mostraba a la galáctica aventura corriendo de lo más bien en la portátil y prometía adaptar los controles táctiles y agregar un modo cooperativo, pero solo fue un engaño muy bien hecho. Super Mario Sunshine dio vida a más de una leyenda urbana interesante, se hablaba de un supuesto Yoshi de color verde que habitaba en la Isla Delfino o de los 2001 usos que debía de tener el libro de la bahía Nokia, pero no cabe duda de que la más curiosa de todas tenía a Luigi como protagonista. Supuestamente, si conseguíamos todos y cada uno de los 120 shines, o a Luigi aparecería en medio de la plaza junto a una jaula donde tenía atrapado al hermano de Mario, y si conseguíamos derrotarlo, este se volvería jugable. Por algún motivo que no logro comprender muchos creyeron en este rumor. El remake de Mario 64 para la DS trajo a Yoshi, a Luigi y a Wario como personajes jugables, y como ya te podrás imaginar, los rumores en torno a Waluigi no se hicieron esperar. Poco después de su estreno comenzó a circular un artículo donde se afirmaba que el villano podía ser utilizado también, solo bastaba con completar la aventura en tiempo record y conseguir las 120 estrellas. Las imágenes que acompañaban al artículo estaban bien hechas e hicieron que algunos fanáticos se creyeran el cuento, pero lo cierto es que Waluigi no estaba por ningún lado ya que había sido ignorado por Nintendo otra vez. Ya para terminar con los rumores de Mario quiero que hablemos de Marty, aquel curioso thwomp de color verde que podíamos ver encerrado tras unos barrotes en la pista de Bowser en Mario 64. Las leyendas decían que había forma de liberarlo para utilizarlo en las carreras, lo que por supuesto no era cierto, pero esto no impidió que se crearan hacks donde Marty era la estrella. ¿Listo para echarte unas carreritas a su lado? Puesto 3 Tal como ocurre con Zelda o Mario, la saga de Pokémon es conocida por sus leyendas urbanas alucinantes. Algunas resultaron ser ciertas como poder conseguir a Mew en la primera generación con glitches o la del misterioso Misigno, pero por cada mito verdadero existen decenas de falsos. Un caso muy interesante fue el que apareció en una revista llamada Expert Gamer en abril de 1999. Según ellos había forma de hacer que Dragonite evolucionara nada más y nada menos que en un Yoshi, y explicaron el método para conseguirlo en un artículo donde mostraban unas cuantas imágenes del dinosaurio dentro del juego. El primer paso era haber completado la aventura con los 150 Pokémon, ya sea en rojo o azul, y tener algún amigo que hubiese hecho lo mismo en la otra versión. Acto seguido el jugador de rojo tenía que enviarle un Dratini al de azul y este debía de evolucionarlo y devolverse, y ya con el Dragonite en su poder el dueño de la versión roja viajaría al calabozo desconocido para surfear hasta la pequeña isla de Mewtwo. Justo en ese lugar debía de utilizar una piedra de fuego en el dragón, lo que supuestamente haría que evolucionase en el fiel compañero de Mario. Como de seguro ya sabes, esto resultó ser una cruel broma por el día de los inocentes que los chicos de Expert Gamer quisieron jugarle a su comunidad. Un rumor similar, aunque bastante menos creíble, decía que Lickitank evolucionaría en Luigi si es que poníamos de cabeza nuestra Gameboy y lo alimentábamos con un caramelo raro, siendo la prueba una diminuta y pixeleada imagen donde veíamos al fontanero en el menú de Pokémon. No sé ustedes, pero yo daría lo que fuera por vivir una aventura Pokémon al lado de Luigi. Puesto 2 Electronic Gaming Monthly es una revista legendaria, no solo porque es una de las más antiguas y respetadas de la industria, sino porque fue responsable de dar vida a muchas de las leyendas urbanas más icónicas y recordadas de los videojuegos. En su edición de abril de 1992, por ejemplo, publicaron sobre la existencia de Shen Long, un supuesto personaje secreto de Street Fighter 2 que se cree sirvió como inspiración para que Capcom creara a Akuma. También dijeron que Simon Belmont de Castelvania aguardaba oculto en Tortu Ninjas 2 para la NES, que se iba a lanzar un juego de carreras con los personajes del Señor de los Anillos para la PSP, o que Nintendo estaba trabajando en una versión con gráficos más realistas de Wind Waker, todas bromas geniales aunque un tanto crueles que venían acompañadas de imágenes bastante bien hechas. Una de las leyendas más interesantes se originó en la edición de abril de 1998, donde los chicos de Electronic Gaming Monthly dijeron que había forma de desbloquear a Akuma en Resident Evil 2. El supuesto método consistía en completar el juego 12 veces con Ran-K, utilizando únicamente la pistola y el cuchillo, e ingresar la palabra Akuma en la computadora de William Birkin, lo que haría que el luchador se escapase de un tanque para calcinar a los zombies usando sus Hadoukens rojos. Otro mito interesante nació poco después del estreno del tito, cuando un avispado jugador encontró una reja oculta justo afuera de la estación de policía que solo se podía ver si es que engañábamos a la cámara. Muchos creían que había forma de cruzarla, y los más soñadores especulaban que del otro lado encontraríamos a Rebecca Chambers y la podríamos utilizar como personaje jugable. Lamentablemente nadie consiguió cruzar la reja, y el sueño de controlar a Rebecca quedó como una lejana fantasía. Puesto 1 La saga de Diablo ha generado mil y un rumores a lo largo de los años. En la primera entrega por ejemplo se hablaba de un supuesto nivel secreto lleno de vacas que aguardaba a los guerreros más valientes, y aunque este no existía la secuela hizo honor al mito incluyendo una fase justo como esa. Otra leyenda muy conocida nació en el chat de Battle.net de Diablo 2, un lugar de reunión donde podíamos conocer a otros aventureros como nosotros. Aquel chat era hogar de algo muy curioso, una pequeña y misteriosa gema de color azul que descansaba justo encima de los personajes. La comunidad no tardó en descubrir que se podía prender y apagar si se le daba clic, y en algunos casos raros podía aparecer un mensaje que decía que la joya se había activado de forma perfecta. Esta piedra hizo volar la imaginación de los fanáticos y generó un sinnúmero de teorías en torno a ella. Algunos decían que si conseguíamos activarla de forma perfecta, antes de arrancar la partida, habría más chance de conseguir mejores armaduras, objetos y armas. Otros afirmaban que no era más que un filtro para las malas palabras en el chat y también estaban los que creían que iba a servir para intercambiar ítems en parches futuros, pero lo cierto es que nadie tenía la respuesta. Los fanáticos no aguantaron la curiosidad y le preguntaron a Blizzard el propósito de la gema, pero lo único que respondió la desarrolladora fue que estaba funcionando correctamente y que había superado todas sus expectativas. Finalmente, y luego de más de un año de especulación, Blizzard volvió a tocar el tema diciendo que ya no podían guardar más el secreto, resulta que el único objetivo de la joya era cambiar de color y mandar mensajes sin sentido. Una vez más la comunidad había sido troleada. Magos y magas, quiero agradecerles por todo el apoyo que me regalan día tras día, si aún no te has suscrito te pido que por favor lo hagas, y si no has activado la campanita te recomiendo hacerlo para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Si te gustaría ver una parte 3 de este top no te olvides de apoyar con esos hermosísimos pulgares arriba y dejándomelo en los comentarios, si veo mucho interés tengan por seguro que se vendrá la continuación. También te invito a que le des un vistazo a mi top 5 de juegos favoritos que hice para la Nintendo 64 hace muy poco y al top de los finales más aterradores de los videojuegos, te aseguro que te van a gustar mucho. Prometo estar mucho más activo en este canal de ahora en adelante, así que prepárense porque se vienen muchos nuevos videos por aquí. Muchas gracias por ver este video, Pepe el Mago se despide y nos vemos en un próximo episodio.